Plan especial de La Rioja sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, el Transcar, lo que se conoce como el plan Transcar. Es un plan que ahora tenemos que enviar, tiene que ser enviado a la Comisión Nacional de Protección Civil para su homologación y lo que hace es un análisis de riesgos de todo el transporte de mercancías peligrosas en nuestra comunidad, como digo, tanto por carretera como por ferrocarril. Y además de hacer este análisis, este mapa, digamos, de zonas, de materiales, de frecuencia de transporte de mercancías peligrosas por cada uno de los mapas, establece también los protocolos correspondientes de actuación como es preceptivo y como hay que tener siempre preparado para estos casos. Hay una primera parte que es la definición del marco legal, en fin, lo más importante es la tercera parte que es la que establece la estructura y las funciones organizativas para la coordinación ante situaciones de emergencia que puedan surgir. Hay una ayuda complementaria de 82.000 euros para la convocatoria abierta de ayudas a la reconversión y a la reestructuración de viñedo en nuestra comunidad. Se trata de hacer más productivo uno de los sectores más importantes que tenemos en La Rioja. En total se van a superar los 4 millones de euros para todo lo que es la reconversión y la reestructuración de viñedo. 4.134.000 euros exactamente. ¿De qué se trata? Pues de aumentar la competitividad de las explotaciones vitivinícolas. ¿Cómo? Pues mediante modificación de técnicas de plantación, mediante reconversión de variedades, la introducción del emparrado en la explotación, la sustitución de arranque de viñedo viejo por nueva plantación o nuevas plantas. Todo ello contribuye a que sea más productivo el sector y a que se comercialice mejor después el vino. 1.768.000 euros a las escuelas, taller y talleres de empleo. Van a comenzar todos en este año 2011, finalizarán el próximo 2012 y lo que tienen como objetivo principal es proporcionar formación y experiencia laboral a los trabajadores desempleados para que se incorporen o se reincorporen al mercado laboral con una formación muy adecuada a las necesidades actuales y que por tanto les ayude a encontrar un empleo de calidad. Gracias.